Hoy estamos festejando Entra ya, no tengas miedo No te asustes que no muerde Somos pocos pero buenos Pasa y tómate una copa Que hay lugar para otra silla Déjame que te presente A mi gente, mi familia Ya lo ves, hablan todos a la vez Y después se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A tu lado siempre están Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Si te tiran con un corcho O al pasar te pisa un niño En el fondo es tan solo Una muestra de cariño Ya te irás acostumbrando Solo es gente extrovertida Cuando griten Cuando griten no te asustes Es que viene La comida Ya lo ves Comen todo y después A sufrir Con la dieta otra vez Pero nunca te dicen que no Pero nunca te dicen que no Si les vuelves a ofrecer Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo y a la pista Que otra vez dirá la tía Que la nena Que la nena es un artista Ves que yo te lo decía Al final se puso bueno Como dice el abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue y son las tres Y mañana a comer Lo que quede otra vez Para todos Con el corazón Yo les canto esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay mole para el ejército civil ni para DM Yo do mayor conceito para los amigos mis Pero Morro do Dende también es tierra de Dios Vamos allá, DJ SAC Morro do Dende también es unirio para ti Nos cuida alemán, vamos se divertir Porque no Dende también voy a decir como es que es Aquí no hay mole, ni frase es R.E. Para subir aquí no mall até o pop treme No hay mole para el ejército civil ni para DM Yo do mayor conceito para los amigos mis Pero Morro do Dende también es tierra de Dios Viene un de R.Q. y otro de dosis en la mano Viene más dosis de pistola y otro con dos oitón Un va de uruna frente y escoltando un camburón Viene más dosis en la reta, guarda más tón de croque en la mano Amigos que eu não me esqueço, rendejo para después Lá vem dois irmãozinho de sete e meia a dois Barra-ppapapapapá, papapapá, papapapá Barra-ppapapapá, patapapá, patapa de boom Barra-papapapá, papapá, papapapá Vamos allá DJ Sack 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 Besa en la boca, fuerte como roca Verano azul pa' ti, pa' mi baila mi soca Las manos arriba locas, ya quitaré la roca Te va a morir mi coca, ya muéveme la boca Me gusta como tú, borreando de tabú Falta y camisú, ya no hay tabú Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío, tú me quitabas el frío Por tu currita me guío, dices que eres libre y yo me fío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando No sé cómo el mango, tú qué estás hablando Si fue culpa tuya, no me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Si mi agente me puso caliente Yo no soy culpable ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a monster Mi abuelo me contó Que cuando un niño ríe Le ríe el corazón Cuando un niño es feliz Feliz en el colegio Feliz en el hogar Es un pájaro azul Que puede soñar Que puede volar Es un pájaro azul Que puede soñar Después Después... ¡Suscríbete al canal! Gracias.